Música Carla Boada y quien les habla, Mary Stapper, estaremos haciéndoles esta transmisión especial a esta hora de la madrugada, antes de las 4 de la mañana, estamos comenzando nosotros con esta transmisión. Al fondo tenemos el pesebre, si ustedes ven, al fondo en la parte alta tenemos a la madre Teresa de Calcuta, que fue erigida santa en septiembre de este año, ya el papa Juan Pablo II la había declarado beata, y, bueno, el papa Francisco quien la declaró santa. ¿Por qué la madre Teresa de Calcuta? Porque es que en este barrio figura un asilo de ancianos creado precisamente por esa comunidad de la madre Teresa de Calcuta, y ella estuvo aquí en este terreno, precisamente donde está nuestra capilla. Y qué bonito comenzar la Eucaristía de Aguinaldo, Doña Mary, rodeados de la juventud, de estos niños y jóvenes que nos están acompañando hoy, que desde tan temprano hacen el sacrificio y se levantan, pero vienen con toda la energía a escuchar la Eucaristía. Pero también tenemos acá una persona del grupo juvenil, del grupo... La coordinadora del grupo juvenil. Del grupo juvenil, de los niños, de los chicos cantores de este barrio. Sí, señora, la coordinadora del Ministerio Musical, ella es Ashley Molina, quien está hoy con nosotros. Ashley, bienvenida a Cívica Medios. Cuéntenos, desde la parte juvenil, desde la parte musical, ¿de qué manera viven ustedes la Navidad? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Ashley Lozano. En esta parroquia se puede lograr vivir la Misa de Aguinaldos desde las 4 de la mañana y logramos incentivarla con los ensayos después de las Eucaristías. También nos logramos reunir los sábados en la mañana para poder seguir con este proceso de formación. Aparte, en estas novenas de Aguinaldos realizamos actividades después de las novenas como para incentivar a los integrantes del Ministerio Musical para que ellos, pues, tengan una actitud dinámica en la hora de las Eucaristías. Pero miren, acá nos acompañan también los niños cantores de los gozos de la novena de Navidad aquí, de la parroquia de nuestra madre Teresa de Calcuta. Yo quiero presentar a cada uno de los niños su nombre. ¿El nombre? Nicole Díaz. Nicole. Geraldine Díaz. Geraldine. René Díaz. Laura Camila Martínez. Dani Díaz Corza. ¿Y esta chiquilina preciosa? Dana. 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 ¿Tú vives la presencia del niño Dios? ¿Tú quieres mucho al niño Dios, Dana? Dígale encima. ¿Sí? Sí. ¿Eres una niña preciosa, lo sabías? Otra vez. ¿Y canta los gozos? Y llena los votos. ¿Sí? ¿Cómo dices? Ven, ven, ven. ¿Cómo es que dices? No, eres una preciosura. Definitivamente lo más lindo de venir a la misa de guinaldos es encontrarnos con eso, con los jóvenes que hoy en día se animan y viven, gozan en sus corazones el espíritu de la Navidad. ¿Pero qué opinan los niños de la Navidad? Muy hermosa, la mejor época del año. Me gustan más las novenas porque las reunimos en familia y compartimos y cantamos todos juntos. Y a ver, por acá, ¿qué es lo que más le gusta de la Navidad? Las novenas por estar con las familias reunidos. Y a usted, ¿qué es lo que más le gusta de la Navidad? Pues lo que me gusta más de la Navidad es cuando toda la familia está reunida, los más lejanos se vienen para una casa y el día del 24 cuando nace el niño, todos estamos reunidos, todos los niños pequeños reciben regalos y así podemos ver las felicidades que ellos tienen. Qué bonito. Pero aquí hay una chiquirina preciosa también. Un mensaje de Navidad para todos los niños que están en casita. Que feliz Navidad y que aprovechen este día porque no hay como otros. Bueno, qué bien. Bueno, y yo les quiero contar que al final de esta transmisión, nuestro director general estará entrevistando al sacerdote de esta parroquia. ¿Cómo es el nombre del sacerdote, Carla? David Molina. El padre David Molina. También nos han hablado que pertenece a esa corriente de sacerdotes progresistas que pone a cantar y que pone a vibrar a toda su peligrosidad. Sí señora, es un párroco que se conoce por su carisma, por el don que tiene para explicar la homilía, la palabra de Dios. Bueno, nosotros los queremos invitar. Ah, pero alguien me quiere decir cómo es la gente acá de siglo XXI. Los niños. ¿Cómo son los niños de siglo XXI? Muy hermosa. Pues, sí, cada vez que hacemos algo... Son niños muy alegres y que tienen a Dios en su corazón porque eso se nota y eso se refleja al hacer el sacrificio de venir a las Eucaristías desde tan temprano. Pero es que mire esta preciosura, esta preciosura es lo más lindo que tiene siglo XXI, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Eres lo más lindo, ¿no? Sí. Eres una niña preciosa. Este día de aguinaldos en este hermoso sector de la ciudad de Cúcuta en siglo XXI, en esta hermosa parroquia de la Madre Teresa de Calcuta, de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que de hecho, muchos cucuteños tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente cuando vino a nuestra ciudad. Ya hace varios años que estuvo por acá visitando una de sus obras. Y hoy estamos con Héctor David, es el párroco de este sector, hace un año aproximadamente, en esta inmensa iglesia que, entre otras cosas, siendo inmensa, se queda pequeña porque tienen que colocar sillas también, bastantes sillas, en la parte exterior de la iglesia. Pues la bendición, Padre, y usted siempre ha sido un abenderado del tema carismático. ¿Cómo va ese factor hoy en día en nuestra iglesia? Un saludo a todos los que nos están sintonizando, los que nos están viendo en esta jornada de oración. Pues intentamos, de la mejor manera, preparando y orando, llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones, especialmente a los rincones del corazón de los jóvenes. Durante algún tiempo, casi cuatro años, trabajé, serví en la renovación carismática. De allí viene todo el tema carismático, específicamente trabajo con grupos juveniles. Y la verdad, pues, me gusta ese trabajo, me siento cercano a ellos. Hemos hecho algunos retiros, algunos encuentros. Y esa experiencia carismática tratamos de imprimirla también dentro de las comunidades donde hemos compartido. Tanto Santa Teresita del Niño Jesús, en el barrio Virgilio Barco, y hace diez meses, aquí en la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, en siglo XXI. Nos va a indicar el magisterio de la iglesia, que hoy Jesús debe comunicarse de todas las maneras, con una nueva metodología, con un nuevo ardor, con una nueva pasión. Y es como el reto que tenemos hoy, ¿cierto? Aprovechar los medios, aprovechar todas las técnicas, para que el Señor sea más conocido. Creo que esa es la tarea que impulsa el Espíritu Santo en todos los rincones de la diócesis y de la iglesia colombiana. Así es, porque hemos venido hablando con sus amigos sacerdotes, amigos nuestros también, de todos los elementos y herramientas que se deben usar para servir al Todopoderoso. Porque si no, la iglesia se hubiera quedado ahí rezagada. Uno ve que ahora la iglesia ya no lo está, que convoca más gente, que atrae más gente, que hay renovación igualmente entre niños, jóvenes y adultos, para no quedarse en lo mismo de siempre. Si bien la palabra siempre es la misma, tiene el don de renovarse día a día. Sí, de actualizarse, creo que el mundo ha cambiado. Los signos de los tiempos, las nuevas maneras, la nueva antropología, los nuevos retos, exigen que seamos creativos en el mensaje de Jesús. Teniendo algo bien claro, me parece a mí, y es sin perder lo esencial, sin perder los principios, sin perder como de vista lo que debe ser sembrado, la semilla en el corazón de los seres humanos. Pero San Pablo ya empleó algunos medios. Durante toda la historia, la iglesia también ha intentado inculturar el Evangelio a las diversas culturas. Y creo que es la tarea permanente, ¿cierto?, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, sobre todo a sembrar a Dios en el corazón de esta humanidad. Me parece a mí tan desfragmentada y tan necesitada de misericordia, como lo ha dicho el Papa. Y creo que es la tarea, ¿cierto?, el nuevo continente, que son las redes sociales. Y a través de estos medios, pues agradecemos la emisora, perdón, la Diosis tiene una emisora, tiene un periódico y se intenta llegar también al campo, a las veredas a través de estos medios. Cívica Televisión de la Plataforma Informativa Cívica Medios, Radio, Prensa y Televisión, hoy en siglo XXI, en este lugar donde se congregan realmente una gran cantidad de feligreses, de todo este sector. Decía usted hoy en la humilidad, mi estimado Padre, David, que la gente a veces no termina por entender totalmente la palabra y hay que prepararlos, prepárate. El tema de la señora y el café es una buena muestra de que tenemos que prepararnos, más allá de tomar café o tomar té, para servir al todo, pero yo soy para la misericordia. Hay una parábola en la Biblia llamada el sembrador y creo que es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Habla de distintos terrenos. La palabra que cae en un terreno pedregoso, en un terreno que es el camino, en un terreno que está entre zarzas y en una tierra buena. La palabra de Dios siempre es la mejor, la semilla siempre va a ser la mejor, pero para que germine debe tener un terreno abonado. El terreno es el corazón del hombre que se nos enreda, que se pone como una piedra duro, que es superficial. San Agustín decía una frase, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. La preparación consiste, Dios está pronto, pero el ser humano debe poner la parte. Dios camina 99 pasos hacia uno, pero creo que uno debe hacer ese único paso para que la gracia se dé. Así es, como cuando un hombre se va a casar, camina 99 pasos y al final la que tiene que dar el último paso también es la mujer, o va a ser al contrario. No, es así, sí. Yo creo que los dos dan pasos. Y es una iglesia. Es una iglesia. Que demos pasos y ese es el servicio al Todopoderoso. Recuerdo ahora una frase que estuve mirando ahora temprano de la Santa Madre Teresa de Calcuta, donde se denota y se demuestra la grandeza de las pequeñas cosas. Muchas cosas pequeñas, unidas, hacen la grandeza del servicio. Decía la Madre Teresa, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota de agua en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Todos los que podamos hacer, todo lo que podamos actuar, así sean cosas pequeñas, para el servicio y la misericordia, son bienvenidos en un planeta, en una iglesia, en una ciudad, en un barrio, en un sector con tantas necesidades. Dios siempre inspira a hacer el bien. Y el bien, a mi modo de entender, no son las cosas extraordinarias, sino hacer lo que nos corresponde hacer y hacerlo bien, y hacerlo con generosidad. Si la mamá ejerce su función de mamá, creo que está evangelizando y nutriendo su familia. Si quien está a cargo de cualquier servicio público, hace su buena tarea, está evangelizando, está construyendo, edificando sociedad, la tarea es eso, como dice Madre Teresa, es poner nuestra gota de agua en el gran mar de la sociedad para irla construyendo juntos. Servir, decíamos ahora, el servicio nos hace fecundos, nos hace sembrar vida, nos hace animar un corazón. Y todos tenemos manos para servir, una boca para servir, unos pies para servir, que desde el Evangelio son los pies de Jesús, la boca de Jesús y las manos de Jesús. Vi una iglesia muy organizada, con unos textos antes de lo bíblico, con un orden, con una coral muy organizada, con unos grupos en diferentes frentes de la iglesia, muy organizada, y una homilía, igualmente muy organizada, pero también muy activa, muy dinámica, muy participativa. La diócesis tiene un proyecto pastoral llamado el Plan Global de Nueva Evangelización. Antes cada parroquia intentaba responder a una necesidad desde lo que el párroco creía. Ahora tenemos un proyecto en común, y la idea es que todas las parroquias entremos en ese proyecto, que en todas las parroquias exista pastoral infantil, que en todas las parroquias exista un comité de liturgia, que es el que organiza los comentarios para las celebraciones, que en todas las parroquias exista un ministerio musical. Y la parroquia nuestra, Santa Teresa, se ha venido construyendo, no en este tiempo que llevo 10 meses, sino con los párrocos anteriores. Cada uno ha sembrado, ha abonado, es una comunidad relativamente joven, 11 años lleva. Y la idea es que cada día se vaya consolidando y se vaya fortaleciendo en estos servicios. Ojalá podamos mejorar mucho más, ojalá podamos crecer mucho más. Y lo importante es que contamos con muchas personas que tienen un corazón dispuesto para servirle a Dios dentro de esta estructura eclesial. ¿Ya cuántos años de servicio? ¿Hace cuánto ya, bueno, fue consagrado como sacerdote hace cuántos años, Héctor David? Cumplí ahora el 11 de diciembre seis años de ordenado. Nos ordenó Monseñor Luis Madrid de Pamplona. En ese momento la diócesis estaba acompañada por Monseñor Jaime Prieto Amaya. Estuvo muy delicado de salud. Estaba en Bogotá, sí, él murió. Y murió posteriormente. Alguien que quiso mucho la ciudad. Sí, un hombre muy social, con una visión del ser humano, con una visión integral, con una visión de atenderlo, no sólo espiritualmente, sino en todas las necesidades. Muy comprometido. Una gran labor hizo en nuestra diócesis, con nosotros los sacerdotes, con las comunidades y considero que también con toda la ciudad. Sí, creo que ha sido el único obispo, por lo menos que yo he escuchado, que ha querido que un sacerdote cucuteño llegue de nuevo a ser obispo. Esa era una idea que siempre le escuché a Monseñor y que, bueno, los tiempos del Señor se dice que son perfectos y de hecho yo creo que son perfectos. Pero también es hora también que ya un cucuteño llegue a ser obispo en nuestro país, una región del país con tantas necesidades espirituales, con tanto conflicto y que tanto ha dado. Somos una iglesia muy fuerte, una iglesia muy grande y que merece también tener esas representaciones. Pero bueno, ese no es un punto de discusión que creo usted esté como muy dispuesto a dar porque por disciplina no lo dan, pero creo que eso enamora también, Padre. Nosotros contamos aquí hace algunos años como el señor Óscar Urbina. Él es de la región de Arboledas y nos acompañó un tiempo. Yo apelo a la palabra de Dios. El señor dice, rogada al dueño de la miez que envía obreros a su miez. Y aunque nosotros lo queramos, creo que debemos pedirlo a Dios también, ¿cierto? El obispo de nuestra tierra, de Cúcuta, de alguna región de Cúcuta. Y seguramente, como usted indicaba, los designios de Dios en su tiempo, como pasó en el Evangelio de hoy, en su debido tiempo, puede que el señor nos regale ese don, ¿cierto? De contar con un obispo aquí de nuestra ciudad. Regresando un tanto a lo carismático, siento que en algún momento el tema, como diría mi abuela, se desmadró. No sé si en determinado momento fue malentendido, pero lo carismático es fundamental y no hay que tenerle temor, porque creo que es muy importante para una iglesia renovada, lógicamente manteniendo siempre los principios y los caminos de la iglesia. La iglesia es neumatológica, nace en Pentecostés. Todos somos carismáticos porque hemos recibido el Espíritu Santo, es el que nos invita a orar, el que nos mueve a hacer el bien, el que nos pone en oración, el que nos hace sentir misericordia y compasión por el otro. Los excesos siempre hacen daño. Cuando la mente, el corazón no está formada, cuando la fe no es lúcida, siempre llevamos la experiencia de Dios a un extremo y todo extremo es dañino, puede ser vicioso. Los griegos decían que la virtud está en el medio. Y la idea es eso, el tema carismático, en un momento hubo como exageraciones, malos entendidos, malas interpretaciones y llevó a que consideramos lo carismático como solo fanatismo o solo bulla o solo levantar las manos. Cuando la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia de conversión, de encuentro personal, de oración, de conocer más a Jesús, y estamos convidados a eso. Creo que entre más espacio le abramos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios, más pasión vamos a sentir para comunicar a ese Cristo, que no se nos convertirá en un cuento, sino que seremos testigos, veraces de ese amor que el Espíritu suscita en nosotros. Estamos en siglo XXI, vamos a cerrar ya, pero no quisiera irme de siglo XXI sin preguntarle cómo está la comunidad, cómo siente el sector, cómo van las cosas. Esta comunidad es como el corazón de Madre Teresa, es un templo muy hermoso, muy bonito, lo pensaron, me parece que muy bien, acoge personas no solo de la parroquia, sino también de otros sectores aledaños, tiene unas grandes puertas que en el fondo nos están indicando eso, que el corazón de Dios es abierto. Es una comunidad, lo indicaba hace un instante, joven, muy dinámica, muy dispuesta, con un hambre de Dios y una sed de Dios y un anhelo a servir. Yo podría decir hoy, vamos caminando, vamos creciendo, Dios va haciendo la obra en nosotros a través de instrumentos de los sacerdotes que han pasado por la comunidad, de cada uno de los agentes pastorales, de las familias que se van involucrando en esta experiencia de evangelización. Poco a poco, ahí vamos creciendo, ¿cierto? Es una comunidad, reitero, muy alegre, muy creyente y aquí en este lugar nos congregamos permanentemente, pues para escuchar la palabra de Dios y dejarnos orientar por él y luego poderla llevar a las casas, al trabajo, a la familia, a la vida de todos los días. Entonces, cerremos esta transmisión, Padre Héctor David Molina. Ya, lógicamente, lo escuchamos en el sermón y la gente lo ha visto en la transmisión, pero hubo espera, resignación por parte de Zacarías y esperó con fe que llegara ese momento para que Dios decidiera que en su abuela mujer pudiera nacer un hijo. Hoy lo enfoqué, pues hablé de un Zacarías que acompañó a Isabel de la mejor manera, sin recriminarle que era estéril, porque era un hombre justo. Lo que hizo fue acompañarle y comprenderla en ese sufrimiento personal que ella tenía. Tanto que legalmente, en el pueblo judío, él la pudo repudiar de decirle, ya no quiero vivir contigo. El pueblo judío podía repudiar porque a la esposa le quemaba la comida y decirle, ya no vivo contigo. Me sorprende que Zacarías permaneció con ella. Pero también Zacarías es un hombre perseverante. Lo indiqué al final, la fidelidad a Dios. Esperó, creyó en Dios, creyó en sus promesas, pasaron los años, se veía como lejana, pero no dejó de esperar. Y en el tiempo oportuno, Dios concedió, dice el texto en el ángel hoy, Dios escuchó su oración, creo que es un llamado a todos. Una oración perseverante, una oración permanente, una fe que debe convertirse no solo en una religión, sino en una relación con Dios personal, donde nos estamos comunicando permanentemente con él, a ejemplo de Zacarías y a ejemplo de Isabel. Pues el que persevera alcanza, dice mi abuelita. Así que, Padre Héctor David Molina, muchas gracias por habernos acompañado y aquí estaremos acompañándole permanentemente en diferentes actividades de su iglesia. Bienvenido siempre, las puertas de nuestra parroquia están abiertas, saludamos a todos los que nos ven, especialmente pienso en los enfermos, en tantos que están hambrientos de la palabra de Dios. Saludo a las familias, a las amas de casa, a quienes esta mañana nos están sintonizando o a lo largo del día sintonizar a este canal. Una bendición grande para todos en el amor de Dios, un bendecido Adviento, una feliz Navidad y desde ya un año nuevo lleno de toda la gracia de Dios. Amén. Amén. Toda la gracia de Dios para el 2017, el 18, el 19, el 20 y para toda la eternidad. Somos Cívica Televisión de la plataforma informativa Cívica Medios, Radio, Prensa y Televisión. Estuvimos hoy aquí en siglo XXI compartiendo con la comunidad. Vamos a estar hasta el 24 esperando una excelente chiva, una excelente noticia informativa. Nace el niño Dios, como todos los 24 en un pesebre, lleno de humildad para ser el rey del universo. Muchas gracias, Dios bendiga, feliz día.